Caracol tiene el video del momento en que el conductor del vehículo de alta gama que invistió a un motociclista en una calle de Bogotá se presentó ante las autoridades. Según los investigadores y el implicado, dice que huía de un supuesto intento de rojo. A la principal estación de tránsito de la policía de Bogotá llegó con su abogado, pasada las 3 de la tarde, el joven de 23 años, quien aseguraba, iba manejando el carro de alta gama por la calle 85, donde atropelló a un motociclista el pasado 31 de octubre a altas horas de la noche. Apenas llegó a la estación, al joven, le verificaron la identidad y le practicaron una reseña judicial. Durante el procedimiento, el conductor del Mustang le dijo a los investigadores que unas cuadras antes, unos delincuentes, intentaron atracarlo y que ante esa situación aceleró su potente vehículo atropellando al mensaje. Donde manifiesta pues estar dispuestos a colaborar con la justicia, que está dispuesto a resaltar los daños, tanto materiales como personales que ocasionó con ese siniestro. Frente a la versión del joven, la policía tiene muchas dudas. No hemos encontrado ninguna versión dentro de las entrevistas, ni tampoco ningún video que nos llevara a que eso hubiese sucedido. También los investigadores se preguntan, y si lo iban a atracar, ¿por qué alteró el vehículo y lo ocultó? Parte pues que huyó del lugar de los hechos, el hecho de haber ocultado el vehículo donde fue ocultado durante esos tres días y haberla tirado de alguna manera, pues trataba de evadir la responsabilidad. Noticias Caracol habló con el abogado defensor del implicado, quien aseguró fuera de micrófonos que la aseguradora estaba encargándose de todo el tema, incluso de las indemnizaciones que tengan lugar, se pronunciarán más adelante. Sin embargo, para otros expertos, la investigación del accidente no puede terminar en una simple conciliación, pues el motociclista por poco pierde la vida. Se pudo haber actuado con dolo, pues el carro se encuentra parqueado, escondido con una pijama, sin placas. Aparte, en el video, pues uno logra ver que la persona, luego del accidente, acelera y nuevamente se reubica en el canal de la vía. Entonces puede ser una actitud dolosa. Por ahora, todo el material probatorio recaudado por la Policía de Tránsito fue entregado a la Fiscalía, quien será la encargada de definir el futuro judicial del joven que causó este accidente. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.